La bandera que cruza el pueblo Cuando el pueblo se encuentra oscuro Que lava la ropa ajena Con la basea y tu manduco Lava, lava, la bandera Mueve, mueve, la bandea Dale, dale, te manduco Y así la ropa blanquea ¡Adiós! La bandera que viene del río Cuando el pueblo se encuentra oscuro Tu dedo ahora frío Quita el sucio que tiene el mundo La bandera que cruza el pueblo Bien tempranito con la basea Y con hambre y resentimiento Sigue lavando la ropa ajena Lava, lava, la bandera Mueve, mueve, la bandea Dale, dale, te manduco Así la ropa blanquea ¡Adiós! 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 ¡Adiós!